Faltan muy poco para Navidad y en esta fecha siempre nos gusta ver películas que en otros momentos del año no nos da ganas de hacer. Así que, si no tienes nada que hacer en las horas previas a las 12 y quieres irte llenando del espíritu navideño, siéntate frente al televisor con tu balde lleno de canchita y disfruta de alguna de estas películas que te recomendamos para verla solo o con toda la familia. Si eres de los que dice, no pasa nada con la Navidad, definitivamente tenemos que comenzar con el Grinch. Porque en él es muy posible que nos veamos reflejados muchos de nosotros, ya que este extraño y gruñón ser peludo de color verde detesta a muerte las fechas navideñas. La adaptación del famoso cuento de Navidad a cargo de Ron Howard nos muestra en tono de comedia los valores de la amistad, de lo bien de compartir y el vivir en armonía sin marginaciones de ningún tipo. Ah, pero por sobre todo, a querer la Navidad. Si hablamos de películas navideñas para reírse a carcajadas, tenemos que mencionar de hecho a las dos entregas de Mi Pobre Angelito. Las peripecias de este niño abandonado de 8 años se ha convertido en un clásico del cine navideño por la sencillez y efectividad de su trama y el carisma de su protagonista, que busca captar el espíritu navideño más básico y esperable a través de risas y de una fórmula que ha sido repetida en muchas oportunidades. No hay lista de películas navideñas en las que no se menciona este referente inmediato. Dirigida a niños y mayores, El extraño mundo de Jack es la película perfecta para verla en Navidad y también en Halloween. Tiene todos los ingredientes que te atrapan inmediatamente. Un excelente trama, personajes entrañables, una animación de vanguardia y canciones pegajosas. A pesar de ser el símbolo del Halloween, Jack Esqueleto forma parte de nuestro imaginario navideño y más de uno tiene en su árbol o como adorno su figura como el sustituto de Santa Claus. Algo macabro, pero se ha ganado ese lugar por derecho propio. Un clásico contemporáneo. Pero también hay películas rodadas hace varias décadas que encajan muy bien en estas fechas. Y aunque te parezca vieja y obsoleta por estar en blanco y negro, otra de las imperdibles en esta lista es ¡Qué bello es vivir! Rodada en 1946 y dirigida por el gran Frank Capra. Si pasas por momentos difíciles, estás deprimido o no crees en la bondad humana, esta es tu película. Protagonizada por James Stewart, esta joya del cine en general apunta a los valores navideños, al valor de la vida y a la amistad. Si después de verla sigues pensando igual, anda al psicoanalista. Y uno de los temas navideños que tiene numerosas adaptaciones al cine es Un Cuento de Navidad, la novela de Charles Dickens que nos cuenta la historia del famoso señor Scrooge, un viejo tacaño, testarudo y desagradable que trata mal a todo el mundo y al que los fantasmas de las navidades pasadas, presentes y futuras le mostrarán lo mal persona que es. Busca cualquiera de sus versiones y verás como el optimismo invade tu corazón y te hace pensar en cómo eres con los demás. Estas son solo cinco películas que te recomendamos para que te vayas preparando con el mejor estado de ánimo la llegada de la noche buena. Así que solo te queda descubrir la magia de sus personajes y sus emotivas historias. Cada una de ellas te hará pasar un rato maravilloso en la época más feliz de todo el año.